Hasta que llegó el día, OMPE anuncia que mañana a las 7 de la mañana se conocerán los resultados del conteo de votos al 100%. Hasta este momento, al 99,97% de actas procesadas, Pedro Pablo Kuczynski obtiene el 50,12% de las preferencias, mientras Keiko Fujimori registra el 49,88%. Esto quiere decir que la distancia entre ambos es de 40,642 votos. No se olvide, 7 de la mañana en 90, Matinal, tendrá la información al instante. Buenas noches, bienvenido a 90 Central. Buenas noches. ¿Y qué hicieron los candidatos este miércoles mientras esperan que la agonía del conteo termine? Pedro Pablo Kuczynski permaneció en su casa de San Isidro, mientras sus vicepresidentes acudieron al Jurado Nacional de Elecciones para estar al tanto del proceso de evaluación de actas impugnadas. Por su parte, Keiko Fujimori se mantuvo recluida en su búnker de la calle Bucaré y mantuvo su religioso silencio. Y en nuestro informe especial conoceremos al detalle los cargos contra Nadine Heredia. Luego de que la Fiscalía formalizó una denuncia a la primera dama, la Comisión de Fiscalización anunció que mañana presentará su informe final, donde sustentará una acusación por lavado de activos. Además les contaremos estas otras noticias. Preocupación por la salud de Sonali Tuesta, conductora de costumbres. Contrae raro mal que la tiene en cuidados intensivos. Balacera en San Borja, a plena luz del día. Frente al centro comercial La Rambla. Delincuentes balean una camioneta para robar arma de trabajadores de empresa de seguridad. Indignante denuncia de maltrato. Una pequeña de nueve años llegó hasta una comisaría para denunciar que su madre le pega. Alcalde se pasó de entusiasta en su cumpleaños. Decidió celebrar dentro del local municipal, contratando bailarina exótica. Estos son los resultados de la OMP al 99,97%. Pedro Pablo Kuczynski obtiene el 50,12% de las preferencias, mientras que Keiko Fujimori se mantiene con 49,88% de los votos. Esto es poco más de 40 mil votos. Y mientras el escrutinio de la OMP se acerca al final, el candidato a la vicepresidencia de Peronos por el Cambio, Martín Vizcarra, aseguró que Pedro Pablo Kuczynski será el ganador. Él y Mercedes Arao se reunieron con el presidente del Jurado Nacional de Elecciones, Francisco Távara, para indagar acerca de las actas observadas. Los virtuales vicepresidentes de Pedro Pablo Kuczynski aparecieron con la confianza de quien ya se sabe, ganador. Han dicho que ya esos resultados ya son irreversibles. ¿Ustedes creen lo mismo, que ya el resultado no se va a cambiar? Nosotros creemos lo mismo porque ya hemos hecho el análisis propio, porque las actas que todavía faltan de procesar o contabilizar por parte del jurado, ya lo hemos hecho nosotros. De esta manera, Martín Vizcarra fue el primer vocero de PPK en reconocer que los resultados de las votaciones ya tienen al líder de Peruanos por el Cambio como triunfador de las elecciones. Las cifras obviamente indican que una vez que se procese y se contabilice todas las actas, obviamente tenemos una ventaja que nos da como ganadores. Vizcarra dijo estas palabras luego que junto a Mercedes Araoz, Gilbert Violeta y Salvador Heresi fueron recibidos por breves minutos por el presidente del Jurado Nacional de Elecciones, Francisco Távara, a quien consultaron sobre las actas observadas. Nosotros hemos pedido esta reunión para consultar sobre cómo va el proceso. Es una visita protocolar. Vizcarra dijo que no le corresponde pedirle a Keiko Fujimori que reconozca su derrota. Eso sí, dejó claro que ningún conteo oficial revertirá la ventaja a favor de PPK. Por su parte, Pedro Pablo Kuczynski aguarda en silencio el reporte final de la OMP. El candidato de Peruanos por el Cambio se quedó en casa y solo recibió a sus hombres de confianza. Regalos por doquier recibió Pedro Pablo Kuczynski. Rosas de todos los colores llegaron a su casa con saludos de una eventual victoria, la misma que el candidato todavía prefiere no confirmar públicamente. Esperamos nosotros de que mañana la OMP hará su informe al 100% de actas procesadas e inmediatamente Pedro Pablo hará. Martín Vizcarra y Mercedes Araos visitaron a Kuczynski y respaldaron su decisión. Gilbert Violeta, por su parte, agregó que hay intenciones de dialogar con el Fujimorismo. ¿Cuál sería el mensaje para el rival Keiko Fujimori? Que somos absolutamente respetuosos de su posición y de lo que ellos representan en el bloque parlamentario. Significan una mayoría importante. Y Vizcarra aseguró que la contrincante será bienvenida si se acerca a saludar a PPK. Con todo gusto, aquí estamos con toda la disposición de recibir y conversar, como hemos dicho. El optimismo está al tope en peruanos por el cambio. Araos reveló que su partido ya escogió a los que formarán parte del equipo de transferencia. Bueno, está Alfredo Torne también, porque Alfredo es parte del equipo en materia económica. El propio Martín va a estar en algunos temas porque tiene el conocimiento del tema de descentralización. O sea, que vamos a trabajar. ¿Y usted va a estar llevando la batuta? Estoy coordinándolo. Bueno, pero que hicieron en la tienda naranja. La candidata de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, se reunió con varios miembros de su partido en su local de campaña de La Molina. Todo esto en medio de una estricta cura de silencio. Bueno, Fujimori, una pregunta solamente, por favor. En una silenciosa espera se encuentra Keiko Fujimori. La lideresa de Fuerza Popular, por tercer día consecutivo, evitó hablar con la prensa sobre los avances que da a conocer la OMP y que la ubican hasta ahora en un segundo lugar. La candidata presidencial, como ya es costumbre, se reunió con los miembros de su partido en el local de la calle Bucaré, en La Molina. Los primeros en llegar fueron Pierre Figari y Ana Herz, quienes también están en una especie de cura de silencio. Los que sí respondieron a las interrogantes de los medios de comunicación fueron algunos electos congresistas. Claudia Sheffer se mostró confiada y tuvo duras palabras contra peruanos por el cambio. ¿Usted piensa que peruanos por el cambio hayan ido a reunirse con Francisco Tampas? Bueno, eso no es nada transparente, creo. A ver que digan cuál ha sido la agenda, ¿no? Y si hubiera sido público, en fin, pero a puerta cerrada no es nada conveniente. Yo le aconsejo a Fuerza Popular, ¿no? Para nada, para nada. Aunque al principio estuvo esquiva, Lourdes Alcorta declaró al final de su reunión con Keiko Fujimori. Opinó brevemente sobre este proceso electoral. Hay que tranquilizarnos, hay que tranquilizarnos, hay que esperar el veredito final de la OMP y nada más, con tranquilidad, vamos a ver qué sucede. Los asesores de prensa de Fuerza Popular informaron que una vez se conozca los resultados finales de la OMP, darán recién una conferencia para explicar cuál será su postura política. Más de 1.500 actas han sido observadas por la OMP y enviadas a los jurados electorales especiales. ¿Cuáles son los motivos más frecuentes para que se inicie este trámite? La respuesta en el siguiente informe. Si se pregunta cuál era el motivo para que cientos de actas se hayan tenido que enviar a los jurados electorales especiales, retrasando el conteo, escuche bien, es que el principal problema se debe a los miembros de mesa. Hay casos en que lastimosamente se ha visto que por un número, por una cifra, por un número se han declarado nulas, cuando era evidente que ha habido un cálculo matemático errado. Como lo escucha, los miembros de mesa se equivocaron al sumar el conteo. Lo peor es que este tipo de error podría hacer que el acta sea declarada nula, siempre y cuando el total de votos sea mayor al de electores. La propia ley electoral señala que si el número de personas que han votado, que han emitido su voto, es mayor al número de electores, en consecuencia tiene que ser declarada nula. No hay forma de salvarla, porque la propia ley así lo señala. Si la suma es menor al número de electores, los votos que faltan se declaran nulos o blancos. Y ahí sí se le da validez al acta. Según la OMP, 240 actas han sido declaradas nulas. Además, otras 10 se han extraviado, de las cuales 7 fueron perdidas en Chota, Cajamarca, cuando cayeron al río. Una elección ajustada, pero no solo sucede en nuestro país. Vamos a repasar algunas elecciones reñidas en el continente. Comenzamos en lo que sucedió en Venezuela en el 2013, luego que falleció el presidente Hugo Chávez. Nicolás Maduro versus Enrique Capriles. El resultado, 50,61 contra 49,12. Una diferencia de 1,49. 224.268 votos. Vamos hasta otro lugar. Vamos a continuar en México, en el año 2006. Los candidatos Felipe Calderón y Manuel López Obrador. Termina ganando Felipe Calderón del partido Acción Nacional con el 35,89%, mientras López Obrador tiene 35,33%. 0,56 de diferencia. Poco menos de 250 mil votos. Vamos ahora a Estados Unidos. La elección la recordará en el 2000. George Bush contra Al Gore, el premio Nobel de la Paz 2007. Es un caso curioso, porque el presidente fue George W. Bush. Sin embargo, en votos gana Al Gore. ¿Por qué? Porque en Estados Unidos sucede algo diferente. Es un país federalista, un sistema federal de democracia indirecta. Es decir, no importa el voto popular, sino los colegios electorales. Mi voto, que puede contar como uno, en este caso puede contar como tres o como cuatro, según el tamaño de los estados. Por eso es que, a pesar de la diferencia, termina siendo presidente George W. Bush. Nos vamos también a Estados Unidos, pero muchos años atrás. En 1960, el presidente John F. Kennedy, asesinado después en el 63, contra Richard Nixon, que sería presidente después de 1968. La diferencia entre ambos ajustadísima, 0,17%. Esos son algunos indicadores de lo que sucede en el continente cuando las elecciones son ajustadas. Y todo indica que Pedro Pablo Kuczynski ocupará palacio de gobierno los próximos cinco años. Pero, ¿qué hizo el líder de Peruanos por el cambio a lo largo de toda la campaña electoral? Recordemos. ¿Cuál ha sido la ruta que tuvo que pasar Pedro Pablo Kuczynski en toda esta campaña? Él ya protagonizó dos definiciones de infarto. En noviembre del año pasado, cuando la campaña ya calentaba, él apenas tenía 9% de intención de voto, mientras Keiko Fujimori se mantenía sólida en 32%. PPK subió ligeramente hasta el 11% en diciembre, pero en enero, la efervescente subida de Julio Guzmán lo llevó hasta el cuarto lugar, incluso por debajo de César Acuña. Él dice que es el PPK Jr. Yo soy el original. Yo prefiero el original y no la copia. Su campaña parecía decaer por la ola morada, pero las continuas denuncias contra Acuña por plagios lo volvió a colocar en el tercer lugar. Solo tras la salida de Guzmán por las irregularidades en la democracia interna de su partido, PPK volvió a tomar fuerza y pasó a la segunda vuelta con 21%, no sin antes sufrir por un ajustado resultado frente a Verónica Mendoza. Y pensar un poco en cómo vamos a emprender esta campaña que empieza hoy, la verdad. Pero primero tenemos que poner el pie bien en el estribo para estar seguros de que vamos a tener una campaña correcta. Las primeras encuestas de la segunda vuelta mostraban que PPK estaba ligeramente por encima de Keiko Fujimori. Pero sus continuos ataques a su contendora y su viaje a Estados Unidos hicieron que la lideresa de Fuerza Popular tome la punta en todas las encuestas. La diferencia se fue ampliando incluso tras el primer debate en el que no le fue muy bien a PPK. Recién con el respaldo de varios políticos entre los que estaban César Acuña, Julio Guzmán y Verónica Mendoza, las marchas antifujimoristas y con su participación en el último debate, PPK volvió a recuperarse. ¿Cómo has cambiado pelona? me dijo. Bueno, yo le diría que tú no has cambiado pelona, eres la misma. En los sondeos que se conocieron dos días antes del 5 de junio, PPK ya aparecía ligeramente por encima de Fujimori. Y ese parece que es el resultado que hasta ahora se está confirmando. Se acabó el suspenso pese al retiro de la bancada fujimorista. La Comisión Permanente del Congreso eligió a Edgar Alarcón como nuevo contralor de la República. Y aunque aún no asume sus funciones, se anunció que presentarán una acusación constitucional en su contra. Entre aplausos y abandono de curules por parte de los Fujimoristas, la Comisión Permanente del Congreso designó a Edgar Alarcón Tejada como el nuevo contralor general de la República, funcionario que ocupó el cargo de vicecontralor en los últimos siete años. Resultado de votación, 15 a favor, 0 en contra, 0 abstenciones. Pero ¿por qué los Fujimoristas se retiraron del hemiciclo y no votaron? Ellos denunciaron que el nuevo contralor tiene una sociedad de compra de un inmueble con Patricia Cecilia Roy Gates, la hermana del abogado de Nadine Heredia. No podemos permitir que un gobierno que está de salida con una primera dama que ha sido denunciada por la Fiscalía por lavado de activos quiera ahora tapar su huida nombrando a un contralor que está totalmente cuestionado. No lo vamos a permitir. La denuncia por infracción constitucional y presunto delito de lavado de activos contra el nuevo contralor Edgar Alarcón fue presentada por varios profesionales anónimos de su mismo centro de labores dos días después de que el Ejecutivo lo propusiera. Según este documento de la SUNARP, Alarcón se asoció con Patricia Cecilia Roy Gates, con el ex contralor Fuad Curi Zarzar y su esposa Marilú Laura Escudero Díaz y con otras 19 personas para comprar un inmueble en Surco valorizado en 1.371.000 dólares y que después fue hipotecado por 5 millones de dólares a una cooperativa cuyo capital ascendía solo a 12.000 soles. Aquí hay evidentemente un conflicto de interés que hacía el contralor titular de la República con uno de sus funcionarios y la abogada y la hermana del abogado de la señora Nadine Heredia comprando este inmueble por 1.371.000 dólares. El aprista Javier Velázquez Quesquén, quien lideró esta conferencia fujimorista, anunció que acusarán constitucionalmente al nuevo contralor Edgar Alarcón y a su antecesor Fuad Curi. El nacionalista Josué Gutiérrez le respondió. ¿Cómo has cambiado Velázquez? Pelona Velázquez, ¿cómo has cambiado? ¿Qué de ilegal hay? Más de 20 personas comprando cada uno un lote de una persona que es familiar del abogado de la señora Nadine Heredia. ¿Qué tiene que ver eso? Y de Fuerza Popular dijo. Ellos han iniciado una campaña mortal de aniquilamiento a la señora Nadine Heredia. Si por ellos fuera y tuvieran, digamos, al frente un arma, apretarían el gatillo para eliminarla. Estoy seguro y convencido. En el 2011, el analista político Fernando Rospigliosi también denunció a Edgar Alarcón por investigarlo con propósitos políticos, violando así la ley. La Comisión de Economía del Congreso no hizo caso a la observación hecha por el Ejecutivo y aprobó por insistencia la ley que permite el uso del 25% de los fondos de las AFP para comprar una vivienda. Se espera que la norma se vea en el Pleno a más tardar la próxima semana. Muy pronto, solo con sus ahorros, podría pagar la cuota inicial de un departamento. La Comisión de Economía del Congreso de la República aprobó por insistencia el retiro del 25% de los fondos de las AFP, pero solo para comprar un inmueble. O sea, puede ser un terreno o puede ser un departamento, una casa. Entonces, eso es a cualquier edad además, o sea, no necesitas esperar a los 65 años, pero va a depender del fondo que uno tenga acumulado, porque si tienes 20 mil soles, el 25% son 5 mil soles y eso no te sirve para una garantía o ni para una cuota inicial. Los integrantes de este grupo de trabajo aprobaron el proyecto de ley por mayoría. El único que se abstuvo fue el nacionalista Josué Gutiérrez, pues se trataba de una propuesta observada y devuelta por el Ejecutivo. El Congreso tiene la última palabra y aquí por amplia mayoría los congresistas opinamos que es conveniente para las familias peruanas que puedan disponer del 25% de su fondo provisional para poder cubrir algo que es la mayor traba para poder adquirir una vivienda, que es la cuota inicial. Es una muy buena ley, yo diría que es la mejor ley dada por el Congreso en estos cinco años. La Comisión de Economía también aprobó por insistencia el retiro del 95,5% del dinero ahorrado en las administradoras de fondos de pensiones para aquellos que optaron por el régimen de jubilación anticipada REJA. A veces son pensiones de 10, 20, 40, 50 soles. Esa gente que tiene saldos en su cuenta de capacitación individual de 10.000, 20.000, 30.000, se lo va a poder hoy día retirarlo con esta norma. El presidente de la Comisión de Economía, Modesto Julca, dijo que esto permitirá fortalecer el sistema de pensiones y anunció que el Pleno del jueves debe aprobar este proyecto de ley, que ya no necesita ser enviado al Ejecutivo, sino que sería publicado directamente en el Diario Oficial El Peruano para su implementación inmediata. La SBS tendrá la tarea de reglamentar la ley. Su productora de televisión, Zonalito, está contrae un extraño mal y termina hospitalizada en cuidados intensivos. Una pequeña de nueve años acude a la comisaría para denunciar a su madre por maltrato físico. Esta noche, al parecer, muchos congresistas decidieron abandonar el Congreso para ver el partido de fútbol de Perú contra Ecuador. Solo quedaron poco más de 10 parlamentarios para escuchar la exposición del presidente del Consejo de Ministros, Pedro Cateriano. Carlos Navea nos tiene el informe. La presentación del Ejecutivo sobre trata de personas coincidió acá en el Congreso con el partido de la Selección Peruana. Al primer Cateriano, la ministra de la Mujer y el ministro del Interior solo le escucharon 18 parlamentarios, tres de la bancada fujemorista, dos del PPC y ningún miembro del oficialismo estuvo presente en las más de tres horas de discurso del premier. Tras un acalorado debate, el Pleno del Congreso postergó la aprobación del informe final del caso Orellana. Lo que entrampó la discusión fue la exclusión de la investigación del congresista electo Gilbert Violeta. La discusión sobre el informe final del caso Orellana generó un gran pleito en el Congreso. La exclusión del asesor principal de Pedro Pablo Kuczynski, el electo congresista Gilbert Violeta, se convirtió en el principal escollo durante la votación. En el primer informe aparece lo que el señor Víctor Andrés está diciendo, lo de ABC Group, por Human of Development, y la incursión y la responsabilidad que supuestamente tendría el señor Gilbert Violeta. ¿Por qué se saca a Gilbert Violeta de este informe donde tiene grandes cosas que responder ante la justicia? Más de un parlamentario protestó por esto, pese a que Violeta tiene relación directa con una de las empresas principales de Orellana. No apareció en las conclusiones y eso llama la atención porque este señor fundó una empresa, ABC Group, que es la única empresa, la única, que Orellana reconocía como propia. El Orellana intervino y fundó directa o indirectamente y compró más de 100 empresas, pero la única donde estaban sus cosas personales, su vehículo, su chofer, era ABC Group. Gilbert Violeta fundó ABC Group en 2006. Dos años después, la empresa pasó a manos de Rodolfo Orellana. El cambio de mando se suscita a través de un personaje clave, William Cruzalegui Caballero, conocido como el cajero de la mafia. Y que además fue socio de la señora Esther Morales, la conviviente de Orellana durante varios meses y años. El informe, elaborado por el legislador Vicente Ceballos, reelecto por las filas de Peruanos por el Cambio, será votado el jueves. Diferentes bancadas han solicitado acusar a Violeta por los delitos de lavado de activos, defraudación tributaria y falsedad genérica. Y la delincuencia sigue sembrando el terror en las calles de Lima. Esta vez, cuatro sujetos armados asaltaron una camioneta que llevaba agentes de seguridad y se llevaron sus armas. Huyeron en medio de una feroz balacera. Eran aproximadamente las cinco de la tarde cuando el terror se desató en la cuadra uno de la calle Paolo Ucelo en San Borja. Según testigos, tres delincuentes armados bajaron de un auto oscuro y atacaron a los ocupantes de esta camioneta para asaltarlos. Uno ha disparado, ya, uno ha disparado con el revólver y ya se habían ido. Luego de realizar varios disparos al aire, los delincuentes huyeron en su auto por la calle Lorenzo Bernini. El carro se fue y dobló, rapidito, ya el carro después lo siguió a último y vino un patrullero, una camioneta se le nago, juntos se fueron a seguirlo pero vamos a ver si lo habrán llevado. Esta cámara de seguridad habría captado el momento del robo. Hasta el lugar llegó la policía para las indagaciones del caso. Asaltados por tres sujetos a bordo de un BMB, eso es lo único objetivo que tenemos. Hemos recogido cuatro casquillos de bala. Ayudados con un helicóptero, la policía viene realizando el plan cerco para capturar a estos delincuentes. Según el parte policial, los agraviados fueron identificados como Harold Kulki Aspejo de 40 años y Oscar Jesús y de la Cruz de 45, a quienes le robaron una pistola y un revólver mientras se encontraban a bordo de esta camioneta de la empresa consorcio el Egeion Perusat. Para no reaccionar nos quitan el arma, nos ponen el arma y me revisan si tenemos arma. ¿Cuántos disparos hicieron? Dentro de tres, cuatro creo que hicieron. Ambos agraviados llegaron hasta la comisaría de San Borja donde también llegaron los peritos de criminalística para las investigaciones. La policía logró evitar el robo de un camión en el cercado de Lima. Las cámaras de seguridad de un vecino de la zona grabaron el frustrado atraco. Son más de las ocho de la mañana. Tres vehículos persiguen a este camión. Uno de ellos les cierra el paso. El chofer se ve obligado a frenar. Inmediatamente dos delincuentes armados bajan del auto negro y abren las puertas. El tercero con polo naranja corre y en ese momento se escuchan los disparos al aire que hace un policía de Franco que pasaba por la zona. Se asustan, corren desesperados. Una de sus víctimas intenta esconderse detrás de una camioneta pero a él y a su compañero finalmente lo suben a los autos y huyen pues a lo lejos. Se escuchan las sirenas de un patrullero. El camión se queda abandonado. El robo ha sido frustrado. Segundos después la policía llega a la zona. El asalto ocurrió en la cuadra 4 del Girón Gualberto Guevara en el cercado de Lima. Los delincuentes huyeron por esta calle con dirección hacia el Coliseo a Mauta. La acción oportuna de un policía de civil que no logra aparecer en la escena frustró el asalto. El chofer del camión identificado como Carlos Ibarra y su compañero fueron liberados cuadras más allá. Es una modalidad empleada por esta banda delincuencial que consiste en llevarse al chofer y al copiloto para que lleven el camión y la mercadería puedan descargarlo. El vehículo trasladaba 10 cajas de equipos de seguridad valorizados en miles de soles. Los 6 delincuentes lograron huir pero las imágenes de las cámaras de seguridad serán claves para identificarlos. La conductora de televisión Sonali Tuesta vio el momento más difícil de su vida. Ella se encuentra internada en la unidad de cuidados intensivos de la clínica San Gabriel y su estado es grave. Sonali Tuesta tiene 15 años recorriendo el Perú y narrando sus costumbres. Estas son imágenes de su último viaje, su destino, Huancavelica. Estaba grabando la fiesta de cruces del señor de Potosí. Luego de eso nadie se explica qué pasó. Su cuerpo colapsó. Es fiebre, la piel se te pone un poco colorada y después te vas hinchando un poquito y también es la falta de respiración. Esos son los síntomas que empezó a sentir. El sábado inició todo con una fiebre pero luego no podía respirar. Ahora Sonali está internada en la unidad de cuidados intensivos de la clínica San Gabriel en San Miguel topada y con respirador artificial. De un momento a otro ha sido es como decir que ahorita estamos conversando y mañana ya comenzó a ser un cuadro extremo. Es que están evaluando puede ser también una picadura o sea están evaluando todo están haciendo en verdad están haciendo todos los exámenes que se tiene que oficio. Los médicos aún no determinan qué es lo que tiene la conocida conductora de televisión. A través de un comunicado la clínica San Gabriel informó que ingresó por una fiebre el sábado pero el martes de manera súbita presentó una descompensación que comprometió sus pulmones y otros órganos. Su estado de salud es delicado y con pronóstico reservado. La también periodista demostró siempre su fervor católico. Hoy su familia espera en Dios que Tuesta pueda recuperarse pronto. Le pido por favor una sed hora mucho por Sonali y en verdad yo sé que Dios es grande. Ella es evaluada por una junta de reconocidos médicos de la clínica y otros hospitales. Entre ellos está uno de los mejores especialistas en enfermedades tropicales Eduardo Gotuso. El ex asesor de inteligencia Vladimir Montesinos no es el único que tiene o se le encontró un celular en su celda. Alcabecilla terrorista Abimael Guzmán también se le halló accesorios de un teléfono móvil durante una requisa. El mismo día que se realizó la requisa a la celda de Vladimiro Montesinos en la base naval donde se habría encontrado un celular y un cargador las autoridades también realizaron una requisa a las celdas del ex cabecilla senderista Abimael Guzmán y Víctor Polay Campos. Según este parte policial que la tina obtuvo en exclusiva el personal del Ministerio Público junto a miembros de la Marina de Guerra encontraron en una celda accesorios de celular. En la celda número uno correspondiente al interno Abimael Guzmán Reynoso se encontró un accesorio tipo cargador color negro y un cable multifuncional color negro con entradas de diferentes terminales. Alfredo Crespo abogado de Guzmán aseguró conocer de la inspección pero negó saber de la existencia de los accesorios incautados. Según el ex jefe del INPE Leonardo Caparrós lo encontrado en la celda de Guzmán es muy grave pues esto demostraría que habría más de un mal funcionario implicado en la denuncia. Más allá de una brecha de seguridad que no funcionó hay todo un modus operandi en la que tendremos que saber quiénes más están involucrados del gobierno actual. Porque yo no creo que ningún marino esté deseoso de darle información a Bimael o de dejar que use un celular. Entonces yo creo que aquí la investigación tiene que ser profunda y llegar hasta digamos que no se quede en el técnico o en el teniente o el capitán. Pero el parte policial dice más. En la celda número 7 correspondiente a Vladimiro Montesinos se encontró una batería de celular. Según la manifestación del técnico de la Marina William Hidalgo investigado por la presunta comisión del ingreso indebido de equipos o sistemas de comunicación hace algunos años se informó a los oficiales a cargo de la base naval que Vladimiro Montesinos realizaba llamadas. Dejar constancia que habían precedentes de 3 a 5 años atrás un técnico de segunda y de tercera informaron que el interno Vladimiro Montesinos Torres en horas de la noche presumiblemente realizaba llamadas telefónicas. La segunda Fiscalía Provincial del Callao continúa con la investigación. Una niña de solo 9 años se ha convertido en un símbolo contra el maltrato físico y psicológico en los hogares. La menor llegó hasta la comisaría de Huacho para denunciar a su propia madre por agresión física contra ella y su hermano. Tiene apenas 9 añitos y llegó a la comisaría de Huacho indicando que iba a presentar su denuncia. Para sorpresa de los policías la niña denunció a su mamá cansada de que le pegue a ella y a su hermanito. Ella me pegaba y me pegaba ayer con los correos acá y a mi hermanito un día le sacó sangre de la nariz y por eso yo vine a acá. La policía inmediatamente montó un operativo y capturó a la mamá Pegalona. Está detenida por violencia familiar, maltrato físico y psicológico en agravio de la menor de iniciales BJB de 9 años. La madre estaba incrédula por la denuncia y quedó callada al ver a su hija ratificarse ante un fiscal y acceder a las pruebas médicas que terminaron por confirmar su denuncia. La madre denunciada fue puesta a disposición de la justicia y su hija se convirtió en un símbolo contra el maltrato infantil. Siguen los problemas para Gerald Oropesa a pedido de la SUNAT la policía allanó un inmueble del INSE donde se guardaba información contable de su empresa Sergero SAC como parte de una investigación por evasión de impuestos. Ingresó el personal y empezó a revisar toda la documentación contable. Tenían la orden de incautar información necesaria de la empresa Sergero SAC de propiedad de Gerald Oropesa. Investigaban si durante tres años esta empresa evadió impuestos. Nuestra labor es simplemente verificar la información contable y poder retirar aquello que nos sea útil por los ejercicios grabables 2012, 13 y 14. No estamos cobrando estamos simplemente viendo qué información nos resulta útil para poder continuar con el procedimiento de fiscalización. Según la SUNAT Sergero SAC fue notificada para que presente documentación con la que se verificaría si había cumplido con sus tributos. Pero al no hacerlo la SUNAT llegó hasta este local de la avenida Paseo de la República en Santa Beatriz para llevarse todos los archivos contables. Sin embargo Pilar López asegura que esta inspección responde a un ensañamiento con su hijo Gerald Oropesa. ¿Qué he encontrado hasta ahorita? Nada. Nada. ¿A mi hijo qué le acusaron? Nada. ¿Le he encontrado a mi hijo? Nada. Entonces ya no saben qué informal informar. Ahora ya no es Gérald, ya no es la familia europea. Ahora es la SUNAT. Me encautan la empresa, me encautan todo. Y todavía tienen, discúlpenme, porque estoy indignada a la sinvergüencería de la SUNAT de venirme a cobrar cuando no puedo actuar en nada. No puedo trabajar en nada. Todo está incautado. Como se recuerda, Oropesa López está preso, acusado de pertenecer a una red de narcotráfico que operaba en el Callao. Todo se descubrió cuando atentaron el Porsche en el que viajaba junto a sus amigos. SUNAT confirmó que en el 2011 la empresa ya tiene un proceso por delitos tributarios, lo cual fue negado por la propia Pilar López de Oropesa. En nuestro informe especial le contamos que mañana la Comisión de Fiscalización presentará su informe final sobre el caso de las agendas de Nadine Heredia. Sin embargo, este no es el único delito por el que enfrenta investigación. Se le suman el fraude procesal, la usurpación de funciones y hasta el contrabando. La Comisión de Fiscalización presentará este jueves ante el Congreso su informe final sobre el caso de las agendas de Nadine Heredia. Una sesión que Gustavo Rondón, presidente de la Comisión, ha solicitado que se debata en el Pleno en sesión secreta. El grupo parlamentario a cargo de las pesquisas concluyó que existen indicios razonables de que Nadine Heredia habría cometido el delito de lavado de activos. Pero este no es el único ilícito por el que se viene investigando a la Primera Dama. Usurpación de funciones, fraude procesal y hasta contrabando son algunos de los casos que enfrenta Nadine Heredia en el Ministerio Público y en el Congreso de la República. En la Fiscalía son cuatro los casos que se le siguen y, a la fecha, solo uno de ellos, el de lavado de activos, ha conseguido formalizar investigación y ser enviado al Poder Judicial. Las indagaciones por usurpación de funciones, fraude procesal y contrabando continúan en investigación preliminar. A Heredia se le investiga por fraude procesal por presuntamente haber adulterado su letra en la prueba grafotécnica tomada para verificar sus apuntes en las agendas. Y se le indaga también por contrabando por no haber declarado artículos de valor adquiridos durante sus viajes al extranjero entre 2013 y 2014. En el Congreso, la historia no es diferente. Estas son las conclusiones que la Comisión de Fiscalización del Parlamento sustentará mañana en el Pleno. La presunción del delito de lavado de activos contra Nadine Heredia se basa en el punto número 14. Los montos consignados en las agendas como gastos son abismalmente superiores a los ingresos formalmente declarados ante la SUNAT por Heredia Alarcón. Estas son las investigaciones que en el Congreso de la República incluyeron a la Primera Dama. La Comisión Belaún del Ocio identificó pagos por contratos simulados que todo graf y soluciones capilares hicieron a favor de Heredia Alarcón, información de la que se alimentó la Comisión del caso de las agendas que además halló pagos a Rocío Calderón provenientes de la empresa brasilera OAS. Este último dato fue enviado a la Comisión Lava Jato que, en minoría, concluyó que existen indicios de coima que habrían sido registrados en las agendas de Nadine Heredia. Falta apenas mes y medio para que la Primera Dama culmine sus funciones. Todo indica que, aun cuando abandone pronto Palacio, deberá seguir respondiendo a la justicia. Sigue las investigaciones para ubicar el equipo radiactivo que desapareció misteriosamente del Hospital Rebagliati. Según las últimas pesquisas de la policía, el aparato fue echado a la basura. La noticia del robo de un equipo altamente radioactivo en el Hospital Rebagliati causó alarma en la población porque se advirtió que su mala manipulación podría causar graves quemaduras. Es como una antena de un biotransmisor. La parte larga es una espiralada y lo importante es esta partecita de acá la que está colgando. Ese es el dispositivo de cesio y eso no se debe tocar porque la persona que lo toque va a sufrir quemaduras. Fue durante el tratamiento de una paciente con cáncer que los médicos del Hospital Edgardo Rebagliati se dieron cuenta de su desaparición. Sin embargo, este caso da un giro total pues según información de la región policial Lima no se trata de un robo sino de una negligencia. Pues tras entrevistar a los médicos del hospital estos dijeron que fue la señora Jessica Caguana Ríos auxiliar de nutrición quien habría manifestado que llegó a ver en un momento el referido artefacto médico sobre la bandeja de comida de la paciente con cáncer endometrial y por desconocimiento lo desechó en la basura. También el informe policial refiere que no existe ninguna denuncia puesta por el hospital Rebagliati por lo cual se ha iniciado una investigación de oficio. Una banda de delincuentes irrumpió en una casa de San Isidro maniató a dos ancianas y su enfermera e intentó desvalijar la vivienda. Uno de los delincuentes fue detenido y era nada menos que un trabajador de la empresa de seguridad ProSeguro. La confesión del delincuente acorralado. Sobre la mesa todo tipo de implementos exclusivos de un experto en robo de viviendas. Soguillas, dailon, pasamontañas, guantes quirúrgicos, desarmadores, réplicas de pistola y un arma de fuego real. Más indignante aún descubrir que todo fue incautado a Miguel Alvite Zavala, vigilante de ProSeguro. Hay carnets de la empresa de ProSeguro, tiene uniforme de la empresa ProSeguro. Estamos haciendo las indagaciones para ver si es que es trabajador de esta empresa o no. Sí lo era y asaltó una vivienda conectada a la empresa para la que trabajaba y a la que debía resguardar. Hoy día la delincuencia hace inteligencia a la rutina de las personas. Están a veces incluso reclutan a vigilantes para obtener este tipo de información. Todo comenzó a las 4 de la mañana cuando el detenido y otros dos delincuentes escalaron el muro de esta casa de San Isidro. A partir de estos sujetos han ingresado por el techo y han reducido usando panties. Ambas piernas las han unido y le han manoteado hasta la boca también. Maniataron con sogas y medias nylon a tres mujeres de 82, 66 y 50 años. La amedrentaron con un arma e información confidencial que conocían de la familia. Cuando han ingresado estos sujetos a la vivienda le manifestaban a la señora cómo sabía cómo se llamaban, sabía cómo se llamaba el personal de servicio, el chofer de la señora. Pero una de las mujeres que fingió un desmayo encendió una alarma. Este sereno de San Isidro notó el escape de la banda y alertó a la policía de Orrantia del Mar. Una persona pende auxilio gritando y una persona saliendo rauda. Di media vuelta y lo que vi fue la puerta abierta y más me preocupé por las personas que eran personas de edad. Lo veníamos anunciando, un escándalo ha generado la celebración del cumpleaños de un alcalde festejó con un sensual striptease nada menos que dentro de su local municipal. Son las insólitas imágenes del cumpleaños del alcalde de Yarumal en Colombia celebrado en el mismo municipio. Aníbal Areiza no tuvo mejor idea para celebrar sus 52 años que llevar una bailarina que salió de una caja de regalo. Pero cuando el video se divulgó en las redes sociales dijo a la prensa que la bailarina era en realidad una de sus secretarias. No es un simple acto que me hicieron el día del cumpleaños el 31 de mayo los empleados compañeros de trabajo ya en obras que no eran laborales después de las 6 de la tarde una horita hicimos un evento inclusive la señora que sale ahí es compañera mía de un grupo de teatro es empleada de aquí. Pero para el burgo maestro las críticas responden a una artimaña creada por la oposición pues según él no hizo nada malo más que celebrar. Perú empató con Ecuador 2 a 2 y sigue con vida en la Copa América volvemos con Gustavo Barnechea y los deportes. Gustavo Barnechea con la información deportiva. Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. No sé si son tan buenas después del empate de la selección peruana de hoy frente a Ecuador arrancó muy bien Perú a los 15 minutos ya ganaba 2 a 0 esa fue la primera apenas a los segundos de haberse iniciado el partido con un buen remate de Guerrero que aquí le daba el pase a Cristian Cueva para abrir el marcador 5 minutos un poquito menos y ya el cuadro racional estaba en ventaja pero además jugando mejor que el equipo ecuatoriano se juntaban Cueva y Flores y Guerrero como punta espectacular pero poco a poco Perú fue cayendo nuevamente Guerrero peina la pelota y Flores marca ante la mirada de Mina que le deja mucho espacio para girar miren como gira Flores sobre el perfil más raro digamos más difícil y ahí marcaba el 2 a 0 pudo ser esta de Reboredo pero lamentablemente se queda Perú Ramos suelta la marca y Ener Valencia nos pone antes de que acabe el primer tiempo el 2 a 1 sufrió Perú a partir de ahí creo que nunca llegó a tener grandes momentos el seleccionado nacional y esta situación marca perfectamente lo mal que defendió el equipo nacional cuánto espacio sobre el final del encuentro la última jugada ya en tiempo de descuento la falta terrible contra Guerrero que merecería la expulsión después y Ruiz Díaz termina echando esta pelota afuera ¿qué dijo después de este partido Ricardo Gareca primero Cueva? como te digo es un rival duro Ecuador Brasil lo es sin duda pero dependemos nosotros nosotros tenemos que seguir haciendo las cosas bien por ahí el segundo tiempo ellos salieron un poco más a apretar pero igual con todo eso creo que ocasionamos opciones de gol ¿no? es un partido emocionante para la gente que vino dos equipos que se la jugaron en todo momento nosotros salimos con la convicción de poder ganar el partido y bueno ellos reaccionaron en el segundo tiempo no pudimos controlar o mantener esa diferencia recibir el gol en el último minuto del primer tiempo bueno le dio el ánimo suficiente a Ecuador es una gran selección pero tengo que felicitar a los muchachos niñas generales no me veo conforme con el resultado por supuesto estuvimos a punto de ya en este partido obtener algo importante bueno ahora resta prepararnos de la mejor manera para el siguiente el definitivo ahora con Brasil complicado pero tendrá que lograr la clasificación contra Brasil que hoy goleó 7-1 a la selección de Eti no tuvo problemas Brasil contra Eti este equipo al que Perú le marcó uno la diferencia de goles favorecerá a los brasileños en caso de un empate así que Perú tiene que ganarle evidentemente hay una posibilidad de un triple empate para lo cual Ecuador tendría que vencer por menos de uno Eti en la última jornada nuevamente hablamos de la matemática la gran figura del partido hoy Felipe Coutinho jugador de Liverpool que se está sentando con la selección brasileña también un gran partido de Renato Augusto que participó con dos de los goles del cuadro brasileño la figura del Santos Gabriel también se haría presente en el marcador antes de que James Marzenland pudiera lograr el descuento de los haitianos Brasil se pasó el partido con el control de la pelota y generando con presión situaciones como esta robar un balón terminar definiendo con otra gran acción de Renato Augusto y sobre el final el mismo Felipe Coutinho que había puesto los dos primeros pondría el 7-1 final para los brasileños fiesta en Estados Unidos la selección peruana de volei ya está lista para debutar el próximo viernes en Chiclayo en la segunda etapa del Grand Prix frente a la selección de Argelia la selección de volei se trasladó inmediatamente de Argelia hacia Chiclayo para jugar la segunda parada del Grand Prix desde este 10 de junio donde compartirá grupo con Cuba Croacia y Argelia las matadoras confían en ganar sus partidos y clasificar al Final Four que solo tiene tres cupos pues Kazajistán ya clasificó al ser sede del certamen esta es la parada más dura para nosotras sabemos que tenemos a Cuba que es un equipo siempre de cuidado y a Croacia que no lo conocemos pero tenemos referencias de jugadoras que juegan en el extranjero que son bastante buenas cada partido es una historia diferente como siempre digo yo y yo creo que estamos con confianza y tenemos que seguir con esa concentración de hacer las cosas bien nosotras para poder enfrentar bien a los rivales asimismo nuestras voleibolistas coincidieron en que Perú no merece estar en la división 3 comprometiéndose a llevar a la bicolor al sitial que merece necesito estar en la primera porque ya es hora de que tengamos un poquito más de roce Yulisa Díez Canseco está preparándose para Río 2016 consiguió una medalla de bronce en el Panamericano de Taekwondo en México la peruana Yulisa Díez Canseco acabó en un meritorio tercer lugar en el Panamericano de Taekwondo desarrollado en México nuestra compatriota venció a la puertorriqueña Victoria Stambao en cuartos de final y en la siguiente instancia cayó ante la colombiana Camila Rodríguez la reñida pelea ante la norteña tuvo que definirse en punto de oro donde finalmente Yulisa fue derrotada y accedió a la medalla de bronce esta presea motiva a nuestra compatriota a seguir entrenando de cara a lo que será su participación en los Juegos Olímpicos de Río 2016 Hasta aquí los deportes muchas gracias buenas noches Muchas gracias por la información deportiva Gustavo muchas gracias por su compañía como todos los días nos encontramos mañana pero ahora se queda con la noche mía La información no se detiene 5 de la mañana 90 matinal que por cierto va a tener los resultados de la OMP al 100% por fin Buenas noches Buenas noches silencio silencio